Oigan niñas, miren lo que les traigo Bombones y colombinas, pa' que chupen pues Vendo chicles y bombones en el salón de mi escena Los hombres compran a los chicles, los bombones compran ellas Las que no tienen dinero como Andrea y Marianita Me dicen que se conforman con una chupadita Y yo con mucho cariño les tengo que dar del mío Y con esa pedidera me mantienen aburrido Me piden diario, me piden diario Bombones colombinitas y algunas ya tienen el resabio Solo piden chupaditas, me piden diario, me piden diario Bombones colombinitas y algunas ya tienen el resabio Solo piden chupaditas Chupen rápido si viene la profe Ojo con la profesora porque siempre está vigilante Cuando vayan a chupar, se me hacen aquí adelante las que me chupan Son Camila y Paulita, lo chupan en el salón Y atojan sus amiguitas Tengo un surtido tan grande que no cabe mi mochila Llevo turrones y chicles, bombones y colombinas A veces da con momón y lo pongo de carnada Y toda la que se arrima puede pegar su chupada Ayer los compañeritos competencia me montaron Fueron aburridos, a ninguno le compraron Me piden diario, me piden diario Bombones colombinitas y algunas ya tienen el resabio Solo piden chupaditas Me piden diario, me piden diario Bombones colombinitas y algunas ya tienen el resabio Solo piden chupaditas En la escuela me conocen casi todas las mujeres Si es por causa del bombón Ya tú ahorita me prefieres Hay una muy mal enciosa cuando mira mi bombón Una ríen, otra goza es cuando sienten su sabor Y el que venga con surtido para hacerme competencia Ya sabe que en mi colegio todas ellas son mis tientas Jason Corales ¡Huepa, hey! Vendo chicles y bombones en el salón de mi escena Los hombres compran los chicles, los bombones compran ellas Las que no tienen dinero como Andrea y Marianita Me dicen que se conforman con yo una chupadita Y yo con mucho cariño les tengo que dar del mío Y con esa pedidera me mantienen aburrito Me piden diario, me piden diario Bombones colombinitas y algunas ya tienen el resabio Solo piden chupaditas Me piden diario, me piden diario Bombones colombinitas y algunas ya tienen el resabio Solo piden chupaditas Niñas, no más, ya se acabaron Chau, chau